Láser, 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 Láser! ¡Os ando, oria! ¡Mamá! ¡Mushir! ¡Capa! ¡Capa! ¡Ah, va! ¿Quién es San? Hola, tú va a venir fuerte, fuerte, ¿eh? Mira, desde Río. ¡Va! ¡Eh, Káy, tza la torre! ¡Va! ¡Joder! ¡Ven a mustinaos, ¿eh? ¡Tera! ¡Viva, tera brisa! ¡Ja, ja, ja! ¡Moshi! ¡Hola! ¡Moshi! 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 ¡Triste dago, eh! ¡Triste dago bai! ¡Zé, esaten du! ¡Exaten ari da, gizakia itxasora botatzen ari den plastikoen eragin ez! ¡Mira dela azken balea! Echean, caichas oan, plástico, ricanes botán. Iji aja, iji aja, iji aja, iji aja, tomas en aventura. ¡Azquiela, foto, ponte! Iji aja, iji aja, iji aja, iji aja, tomas en aventura. ¡Azquiela, foto, ponte! ¡Azquiela, foto!